buenas en el vídeo de hoy os vengo a enseñar cómo hemos convertido nuestro aire acondicionado a 12 voltios universal para cualquier vehículo de cabina también lo hemos convertido en un 2x1 para que nos sirva para nuestro habitáculo podéis pasar ver el vídeo si no habéis visto el vídeo anterior aquí os dejo el enlace para que vayáis a ver el vídeo del aire acondicionado y si luego os interesa podéis entrar y ver este también pues venga dicho esto vamos a ello pues aquí bajo el asiento del conductor es donde hemos puesto el corazón de todo este equipo aquí hemos instalado hemos puesto dos baterías del ipo 4 de 200 amperios cada una tenemos aquí 400 amperios tenemos bueno pues lo típico tenemos el cortacorrientes tenemos fusibles tenemos el shoot la pantalla donde nos donde por bluetooth no se manda la información a una aplicación móvil aquí al móvil tenemos los bus bar aquí bueno lo tenemos todo aquí instalado para ocupar el menor espacio posible aquí le hemos hecho un cajón aparte donde tenemos instalado pues el inversor el cargador de baterías el separador de baterías bueno tenemos aquí una serie de cosas que por cierto aquí os voy a dejar un vídeo para que veáis el sistema nocturno cómo funciona ahora estáis viendo que bueno se nos retroilumina todo para que podamos ver por si tenemos algún problema pues que nos quede todo iluminado vale este sistema funcionará digo funcionará porque de momento funciona con dos de dos maneras pero funcionará de tres esto lo cargamos lo podemos cargar ahora cuando vamos en marcha lo cargaremos con el alternador del vehículo que por eso aquí abajo aquí dentro tenemos un separador de baterías que ya os enseñaré lo podemos cargar a 220 si nos conectamos en alguna área un camping o en algún sitio o en casa tenemos aquí un cargador inteligente que nos carga las baterías y el tercer sistema será que lo cargaremos con las placas o colectores solares los paneles solares perdón pero de momento pues tenemos estos dos y y ahora lo que nos vamos a centrar es es en el funcionamiento de esto para el aire acondicionado ahora os enseñaré cómo conectamos él porque esto tiene un interruptor ahora os enseño cómo conecto el interruptor para poder hacer la separación de estas baterías o de la batería principal para que nos funcione de las dos maneras pues venga vamos a ello en el salpicadero de nuestro vehículo hemos instalado este interruptor es un interruptor de tres posiciones tenemos posición uno parado y posición dos es un interruptor que nos aguanta hasta 300 amperios y lo hemos instalado porque la función que tendrá es que en el número uno hemos conectado la batería del del motor y en el número dos hemos montado las baterías del ipo 4 que tenemos aquí bajo el asiento entonces este cuál es su función cuando nosotros vayamos circulando veis ahora se está poniendo en marcha el aire acondicionado bueno se está lo está detectando entonces con la cuando vayamos en marcha iremos con la batería principal que será la del vehículo entonces lleguemos a un sitio paramos se apaga nuestro aire acondicionado y lo ponemos en posición 2 que hoy es hacer la misma función y pasamos a tirar de las baterías licepo 4 que tenemos dentro de nuestro habitáculo esta es la función de este interruptor nuestra instalación la hemos hecho toda o casi toda plug and play que significa que esto lo podemos separar sin necesidad de desmontar todo el equipo porque todo va con conectores rápidos o sea esto es una pieza es independiente lo que pasa que ahora está cogida aquí al soporte al cajón del asiento pero si quisiéramos desconectarlo solo tendríamos que desconectar los los 4 o 5 conectores que tenemos y ya quedaría separado todo el circuito ahora os enseñaré por este lado bueno aquí podéis ver el inversor y aquí abajo tenemos el cargador que ahora os lo enseñaré ahora abriremos esta puerta y os enseñaré el sistema por aquí dentro voy a ponerme en otra situación porque por aquí no lo podéis ver y ahora os explico de acuerdo aquí tenemos el inversor tenemos aquí detrás como podéis ver esta pantallita de aquí detrás con ese botoncito verde que hay allí eso es nuestro cargador inteligente es un cargador que nosotros podemos decirle el voltaje y el amperaje que queramos que cargar a nuestras baterías y él progresivamente pues nos va cargando poco a poco hasta que alcanza el volumen de voltaje y amperaje que nosotros lo hemos solicitado y poco a poco nos va cargando para no cargarnos las de golpe esto lo hemos conectado a nuestros bus bar lo hemos conectado a través de un conector tipo anderson que es un conector rápido aquí tenemos otro conector tipo anderson ya preparado porque claro aquí hemos puesto las cosas que caben muy justitas y ya lo tenemos preparado para cuando hagamos nuestra instalación solar conectarlo como podéis ver a ver si lo puedo encender desde aquí vale nuestro cargador ahora no funciona porque sólo está conectado 220 no está retroalimentado como a mucha gente le pasa que él el inversor le retroalimenta al cargador y entonces hace hay un bucle que no no está correcto el nuestro no está conectado directamente a 220 pero a la salida de o sea a la entrada de nuestro circuito de la vivienda aquí abajo tenemos unos unos fusibles rearmables que son los que bueno por si hay algún problema aquí en la instalación la que nos lo harán saltar y este es uno de los sistemas de carga él el cargador de 220 ahora les enseño el otro una de las cosas que tenemos que hacer aquí delante de nuestro aire acondicionado es cambiar la sección del cable que pasa este es el cable positivo que alimenta el positivo de la centralita del aire acondicionado que pasa que como nosotros este cable lleno este cable ya no nos viene directo sino que lo pasamos al interior al interruptor de dos posiciones lo que tenemos que hacer es cambiar la sección de este cable este cable es de 16 y pasaremos a poner un cable de 25 para así evitarnos la caída de tensión al tener más distancia de cableado lo que hemos hecho ha sido aparte de cambiar el cable hemos cambiado de aumentar la sección hemos cambiado también el porta fusibles hemos puesto un porta fusibles doble porque ahora tenemos dos líneas tenemos la línea que nos alimenta el aire acondicionado y tenemos la línea que nos alimenta el relé cargador de y separador de baterías que es con lo que vamos cargando nuestras baterías del ifepo 4 las baterías secundarias con el alternador de nuestro vehículo entonces por eso hemos puesto aquí dos fusibles y dos líneas independientes y ahora vamos para adentro y os sigo explicando aquí tenemos instalado un zoom que es lo que nos manda la información al móvil de cómo están el estado en el que están nuestras baterías lo que van cargando lo que tienen de carga el tiempo que nos queda de para de consumo etcétera 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 nos manda mucha información si queréis que os explique cómo es muy sencillo de instalar pero si queréis que os explique cómo se instala y los datos que nos mande y todo pues me lo ponéis aquí abajo en comentarios y haríamos un pequeño vídeo explicando el montaje y la instalación de este de este aparato aquí también como podéis ver le hemos puesto un corta corrientes pues por lo mismo porque si un día tenemos que estar manipulando por aquí dentro todo lo que tenemos todos los aparatos que tenemos aquí y no tenemos que tener carga pues bueno giramos la llave dejamos el sistema pues desconectado de aquí del bus bar y está todo libre y podemos estar manipulando tranquilamente el otro sistema que tenemos de carga para nuestras baterías liso 4 es este relé separador de baterías la función de este relé es que cuando el alternador nos esté produciendo corriente y nuestra batería principal esté llena lo que hará será mandar aquí a las baterías del ifepo 4 el sobrante que tiene allí este relé se pone en funcionamiento cuando llega a 13,9 y entonces cuando llega a 13,9 se abre y nos deja pasar corriente a las baterías secundarias cuando el voltaje del alternador nos llega a 13,5 pues no sé porque necesitamos encender las luces hemos tenemos algún consumo en la batería principal que nos ha bajado el voltaje cuando llega a 13,5 automáticamente se desconecta y deja de recibir el corriente las baterías del ifepo 4 y se queda solamente la corriente en la batería principal esta es la función de este relé que es la bueno el segundo método de carga que tenemos acondicionado que por eso os decimos que hemos hecho un dos por uno tanto para la cabina del vehículo como para el habitáculo de la parte de atrás la vivienda es que con estas dos baterías que hemos instalado aquí del ifepo 4 conseguimos una autonomía de entre ocho horas y ocho horas y media de energía para nuestro aire acondicionado sin ninguna carga o sea sin ninguna carga teniendo las baterías las dos baterías al completo podemos estar entre ocho horas y ocho horas y media consumiendo aire acondicionado sin tener que volver a recargar qué pasa en invierno cuando no utilicemos el aire acondicionado porque claro cuando circulemos seguirán cargando y cuando tengamos la placa solar pues también seguirán cargando para eso hemos instalado aquí detrás el inversor que ahora os hablo aquí os enseño y tenemos el inversor porque el inversor lo hemos conectado 220 aquí en nuestra red y lo podemos utilizar pues para lo que sea podemos por si tenemos un horno tenemos un a vitro un secador de pelo el aspirador etcétera 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 y poder usar en invierno toda esta electricidad que tenemos aquí acumulada que son unos 400 amperios para poderla utilizar en lo que nosotros consideremos oportuno pues espero no haberme olvidado nada de enseñaros si es así si me olvidado de algo pues mira le dais a me gusta o suscribir si me lo comentáis oye no me has dicho esto no me has dicho el otro y lo comentamos pues eso espero que os haya gustado venga nos vemos un saludo